Hmm, ¿cuál será? Veo que está interesado en entrar por los intentos que está realizando. ¿Usted como entidad quiere saber la clave para abrir la puerta y entrar? ¿Quiere que le explique? ¡Vamos! Penascol se pone la camiseta con el objetivo de visibilizar los derechos de las personas sordas. Además, velar por la protección y defensa de los mismos. Es por eso que desde Penascol se está trabajando con las entidades públicas y privadas para que los espacios sean accesibles e incluyentes por medio de los ajustes razonables alcanzando el mejoramiento de la calidad de vida de las personas sordas. Penascol invita a las entidades a que también se pongan la camiseta y se vuelvan un aliado. ¿Les gustaría? ¡Vamos! Sí, lo logré. ¡Vamos! 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 Gracias.